Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Laura. ¿Qué tal? Estamos rodeados de obras de arte, pero todas son falsas. Sí, efectivamente. Desgraciadamente o afortunadamente todas son falsas. Los delincuentes del arte cada vez nacen copias más perfeccionadas. Se lo ponen difícil. Sí, cada vez perfeccionan más sus técnicas. Y bueno, de hecho, tanto es así que nosotros tenemos que acudir a verdaderos especialistas en cada una de las materias. Antonio, en este rinconcito encontramos artistas contemporáneos, nombres muy conocidos y precisamente ellos son la debilidad de los falsificadores. Sí, lógicamente, puesto que cuanto más fama tenga el autor, más cotizado está en el mercado y más rentabilidad va a obtener el estafador. ¿Qué precio, Antonio, puede alcanzar en el mercado un Miró o un Picasso falso? Bueno, si se sabe que es falso, poco. Si no lo sabe, claro. Si no lo saben, claro, lógicamente es, bueno, el mercado del arte es algo, se viene diciendo que es lo que se quiera pagar por él. Lo que se quiera pagar por él. Estamos hablando de cantidades que, bueno, que se nos van, ¿no? Podemos hablar de 600.000 euros. Gracias. Gracias.